Entonces no vas a jugar conmigo para quitarlo No, pero quiero que tú le aplanes ¿No te refieres a mi punto? ¿Cómo tu punto? Mira, diles ¿Qué? Es lo mismo que yo ¿Qué? Avalir ¿A qué? ¿Qué? ¿Clarisa está aquí? Clarisa está aquí, dudes No los estoy viendo, por eso estoy allá Y nos ignorados Sí, nos ignorados Mira, ya va a empezar Señores y señores, bienvenidos de nuevo al reto de la semana En esta ocasión tengo una invitada muy especial ¿Cómo te llamas? Clarisa ¿Clarisa qué? No te creas, solo di Clarisa Y Clarisa es mi sobrina Y hoy me va a ayudar a destrozar a esos guardianes ¿Estás lista? Sí La juventud está preparadísima Mira, agarra Agarra el control Y tú les vas a disparar, ¿ok? Se mueve bien raro esto ¿Van a empezar a salir por allá? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no hay nadie! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No se dispararon! Mira, vamos por aquí ¿Estás lista? A ver, es que no se... Ya, ya van a salir ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, rayos! ¿Qué pasa? Es que me da mucha risa, mi amor Mira, vamos a agarrar dos más para allá ¿Por qué? Porque estoy muy raro Ay, sí Sí estoy raro ¿Sí? Mira, ¿estás lista? Pues ya sus dos de... Una Dos Dos y media No sale, mi amor Por aquí Mira Aquí Aplándale a las tres Una Dos ¡Oh, no! ¡Tres! ¡Disparale! ¡Ah, déjale aplanado! Con eso me dejas aplanado, ¿sabe? Se van a seguir yendo por allá Estás tensa Tranquilo Mira Por allá va a salir Tranquilo que... ¡Ya, ya, ya! ¡Déjale aplanado! ¡Eso, eso! ¡Ya, ya, ya! Vamos acá a agarrarlo ¿Estás lista? ¿Estás lista? Mira, aquí lo vamos a agarrar Perdón, ¿verdad que sí? Sí Yo no te asustes, ¿verdad? No, ya no me asustes Yo no te asustes porque me río Te da risa mi miedo Ay, ¿por qué? ¿Por qué te da risa mi miedo? Ay Mira, ya ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, muy bien! ¡Preciosa, muy bien! ¡Ya vamos ganando, preciosa! ¡Bien! Mira, van a salir por acá Una, dos, tres ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muy bien, preciosa! Muy bien Mira, ¿va a seguir saliendo por ahí? No sé ¡Dale, dame! ¡Mi vida! ¡Muy bien, preciosa! ¡Eres muy buena! ¡Ja! Ese sujeto nos dio ¿Estás lista? Mira, oye, eres muy buena ¿Ya habías jugado antes? ¡Sí! ¡Ah, con razón eres tan buena, preciosa! Pues, bueno Pues no se acuerdan que me invitaran a un video ¡Ah, sí es cierto! Tienes toda la razón A ver, ahora vamos a agarrarlos ¡Ah, ya, mira! ¡Ya van a salir! ¡Ya! ¡Aplante! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Uy, rayos! ¡Ay, no pude! No pude... No, no pudimos Los dos Nos agarró un mega chaxi ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tupamos! ¡Son amigos! ¡Son amigos! ¡Son amigos! Los que salen con rojitos Son enemigos Mira, allá va un enemigo ¡Dispara! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, dispara, dispara! ¡Eso! ¡Muy bien! Mira, nosotros lo matamos Bueno, mira Vamos a hacer un... ¡Súper allá! ¡Vamos aquí! ¡Disparale! ¡Eso! ¡Muy bien, preciosa! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dispare! ¡Oh! ¡Changos! ¡Muy bien, preciosa! ¡Eres muy buena! ¿Sí sabías eso? ¿Eres la mejor? ¿Sí sabías eso? Pues siempre me lo decían ¿Quién te lo dice? ¡Ay, ustedes! ¡Ay, disparale! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Eso! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Dispare! ¡Oh, no, no, no! Mira, este sí lo podemos disparar Disparale para que veas cómo dispara ¿Otra vez? ¿Te gusta más ese? Sí Vamos a darle ¡No, ya me canse! ¡Y ya te vas! ¡Ya me vas a dejar! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Ah, changos monos! ¡Ah, no le di a nadie! ¡Muy bien! Este, ¿por qué te quiero mucho? ¿Por qué te quiero ver triunfar? ¡De botón! ¡Sí! ¡Deboqué de botón! ¿Por qué te ríes? ¡Eh! ¡Uy! ¡No me grites! No, mi amor, no te estoy gritando Solo estoy jugando Bueno, se va a tardar un poquito ¿Cuál es tu una favorita de todas esas? ¡Wow! Una rosa y morada Esta de abajo Sí Tiene una toda viejita Llegamos a Mercurio Más bonito que México, ¿verdad? Como mil veces Toma las zonas Vamos a probarlo, ¿sí? Solo Solo de una vez, ¿sí? A ver, dispara ¡Oh, muy bien! Otra vez Aprendale muchas veces Pero yo aprendo este solo Bueno, a ver Vamos a este lado ahora ¿A cuevas? Vamos allá, mira Ahí hay un sujeto, ¿ya lo viste? Mira, vamos a atarles a una granada Ahora sí, dispara Espera, espera ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, mi vida! ¡Muy bien! Ahora vamos a agarrarlos Aquí ¡Dispara! ¡Eso, eso! ¡Uy! ¡Dispara, dispara! ¡Uy! ¡Casi infeliz! Pues estoy sudando Estás sudando ¡Dispara! ¡Híjole! ¡Dispara, dispara, dispara! ¿Qué pedo? No lo sé Mira, vamos a poner una granada Ahí Ah, perro inundos Que no soy Muy bien, preciosa Se fue el, pobrecito Muere, maldita perra Mi amor Obviamente no te dije a ti Seguramente No Es solo un marica Se fue Pero dijiste que ibas a jugar conmigo Pero vamos a agarrar Se fue Muy bien Vamos a instalar Filoso espectrales De caca A ver, ponemos que está Muy bien Oh, ese güey Muy bien I'm gay Ese vato Sí, claro Gracias por venir a ver nuestro video Ajá ¿Algo mensaje para la juventud? ¿Qué quieras decirles? Este, en sus manos está que haya vida después de ustedes o algo así Adiós Sí, pero este número fue una sorpresa Ah, qué sorpresa Un chiste Sí A ver, bueno Este ¿Con qué toman fotos los peces? Con un camarón Adiós No, no, no Ah, bueno, es porque no Saludos a María Sofía que nos mandó este chiste El camarón Ah, el chiste del camarón Gracias María Sofía Te mandamos un abrazo Y que tengan una Que tengan un muy bonito inicio de semana ¿Es verdad que sí? Sí Adiós Espírense mucho Adiós Bye Bye Gracias Te amo mucho Gracias mi amor ¿Qué fue? ¿Qué fue?